Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué a tus plantas de rodillas e imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Ya es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder En muchas ocasiones te busqué A tus plantas de rodillas e imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver, resígnate a perder Una copa más Te brindo al despedirnos Una copa más Que nos hará olvidar Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida De nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa más Es la ley de la vida De nacer y morir Nuestro amor fue tan grande Nuestro amor fue tan grande Y dejó de existir Una copa más Tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño que nunca volverá Una copa más Una copa más Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona de ti Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Sin quien soy feliz Sin tu amor Y orar con mi dolor La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí Que la vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos que me hicieron tan feliz Busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente La vida inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Le pido Le pido No te vayas a ganar Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, te olvido Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, que me puede ya importar Si lo que me hace llorar, estar lejos de ti Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Sin ti, es inútil vivir Como inútil será Sin ti, es inútil vivir Sin ti, es inútil vivir Sin ti, es inútil vivir Como inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido sirio Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Otro ser que te brinde La dicha Que yo no te he brindado Y poder alejado Y poder alejarme de mí Para nunca más volver Ay amor Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Ay amor Olvídate de mí Caminé con los brazos abiertos Por hallar un cariño, una sola amistad Y qué es lo que tengo, y tú que me diste Tan solo mentira, cansancio, miseria Miseria que llevo en la vida, hace mucho tiempo Como una tragedia escondida, en mi sufrimiento Mi caja de besos, limosna de todos Qué es lo que me has dado, como un ser malvado Como un criminal Miseria que llevo en la vida, hace mucho tiempo Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo, seguiré esperando Que cambie mi suerte, o venga la muerte Como bendición Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo en ti, nunca puedo irme al vacío Tanto como yo trabajo en ti, nunca puedo irme al vacío Tanto como yo trabajo en ti, nunca puedo irme al vacío Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Desde el día en que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy Quiero decirte que no estoy dispuesto a encerrarme vida en un rincón Que lindo el campo, muy bien ya lo sé, pero pa'l pueblo voy hecha mi piel Si tú no vienes mejor es así, porque no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía La 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 la, la la la, la la la, la 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 lala Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero a todo el mundo le puedes contar que si te quiero tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero a todo el mundo le puedes contar que si te quiero tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura no ya no debo pensar que te amé no ya no debo pensar que te amé no es preferible olvidar que sufrir no no consigo que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer caminemos tal vez nos veremos después esta es la ruta que estaba marcada sigo sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada y vivo caminando sin saber dónde llegar tal vez caminando la vida y ya no 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 ya no debo pensar que te amé no 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 es que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer caminemos tal vez nos veremos después